¿Qué tal Mrex? El día de hoy les traemos la granada 40 milímetros de Sr. Blast. ¿Y cómo se usa eso o qué? Pues simplemente conectas estos cables a las terminales y lo ensamblas de esta manera aquí y pues se ponen un lanzador como este. Y ya están listos para dispararse. ¿Y qué la hace diferente de otras granadas? Me la alcance más que nada en los decibeles. Es un producto bastante innovador. Tiene, tengo entendido que 40 metros de alcance y 100 a 110 decibeles es muy muy ruidosa tanto cuando la disparas como cuando detonan en el objetivo. ¿Pero viéndola ya armada desde el principio no está más grande que una secundaria? Pues no, no, considerando que pues lo tienes que poner en el lanzador. Creo que tiene un tamaño decente y aparte pues este le dicen cañón de bolsillo, ¿no? Pero si lo pones en un lanzagranadas regular, como en un 209, ni siquiera se ve la carga. ¿Y por qué comprar esta? Yo creo por lo práctico y por lo económico. Por ejemplo, tienes bastante más rango con esto y es más preciso de atinar con una granada de mano. Por ejemplo, esta es la más común, la Thunderbee. Esta hace el mismo ruido pero pues lo tienes que lanzar con la mano. Y pues si lo comparas a las tradicionales, pues nada más les puedes poner BBs adentro y no hacen ruido de nada. Es como si tuvieras una escopeta muy grande con estos. En cambio, pues este como es de pirotecnia, hace ruido al disparar y al alcanzar al objetivo, aparte del flash que avienta. Entonces está bastante, diría realista, pero sí está bastante divertida de usar. Muy bonita, pero pues ¿qué tiene de malo? Pues si vamos a hablar de cosas negativas, yo creo que más que nada sería un poquito el diseño de Shell y la forma en la que conectas las terminales, como te menciono otra vez, esto es pirotecnia. Tienes que conectar estos pequeños cables a estas terminales de aquí. Y pues sin duda no lo puedes hacer en digamos que en el campo mientras estás jugando porque te va a tomar bastante tiempo. Eso sería en cuanto a la recarga y más que nada el alcance. Hay veces que no es consistente, hay veces que te da 30 metros o te puede dar más 40 metros hasta 50 en algunas ocasiones. Pues no hay pouches o bolsas para guardarlos. Si te fijas, estos son pouches de 7.62, ¿no? Y pues si lo tratas de guardar aquí, muy probablemente se te caiga. Fíjate como la forma en la que quedas suelto. Pero eso vendría siendo si tienes más de un Shell, ¿no? Sí, si tienes más de un Shell, sí, necesitarías como alguna forma de almacenarlo, pero yo creo que si es partida amistosa. Incluso de mil, si no creo que ocupes más de uno. En lo personal, a mí me gusta nada más traer nada más uno. En cuanto a la carga, pues sí, si nada más llevas la carga independiente del Shell, pues lo puedes guardar en cualquier pouch de pistola. Queda súper bien, no batallas en nada, incluso puedes poner dos en uno solo. En general, ¿qué dirías de este producto? Ya que es pues 100% mexicano y es algo bastante innovador por lo que estás diciendo. Entonces, ¿cuál sería realmente tu punto de vista sobre este producto? La verdad, me gustó bastante el producto. Pienso seguir comprándolo, de eso no hay duda. Hay dos, tres cosas que sí me gustaría mejorar, pero en general, en general, 100% recomendado. Consígalo, la verdad, vale la pena el dolor de cabeza de estar recargando. ¡Alto ahí, loca! Oh, espérense, espérense, algo más, un detalle más. Este producto es pirotecnia. Es muy importante tenerlo almacenado en un lugar bastante seguro. Yo en lo personal uso una caja de balas de metal para que esté bien sellado, que no tenga humedad ni alguna cosa que pueda, no sé, causar un accidente. Este producto puede explotar porque otra vez les digo, es pirotecnia. Es peligroso. Esta caja tiene un empaque, la que no deja entrar humedad ni nada. Entonces, igual que las baterías de lipo, hay que tener mucho cuidado con esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!